¡Justicia para Villa! Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. si efectivamente nos hemos autoconvocado las organizaciones políticas, organizaciones sociales, colectivos de mujeres, de trabajadores, porque tenemos un objetivo en común, el entender por qué las autoridades todavía no se han pronunciado, no tienen resultados acerca de las investigaciones del magnicidio hacia el compañero candidato del movimiento Construye, Fernando Villavicencio. La ciudadanía hoy exige celeridad en las investigaciones a las autoridades competentes que puedan determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este vil asesinato. ¿Cómo va la investigación de mi querido Rueblo? Usted lo ha dicho un mes y no se sabe absolutamente nada. ¿Algo se esconde? Estamos por eso acá el día de hoy, para poderle exigir a las autoridades, tanto a la Fiscalía como a la Policía Nacional, a las autoridades competentes, que nos digan qué pasó, quiénes fueron los que dieron la orden de disparar y de asesinar a Fernando Villavicencio. Como movimiento Construye vamos a exigir desde la Asamblea Nacional, con nuestra bancada de asambleístas, con nuestro bloque de asambleístas, mediante una comisión legislativa con diferentes representantes de diferentes organizaciones políticas para que puedan investigar desde el Poder Legislativo, junto a las autoridades competentes y tener resultados pertinentes para que la ciudadanía sepa qué pasó con el asesinato de Villavicencio. Cambiando un poquito de tema, el día anterior se reunieron en bloque de Construye en la capital de la República. ¿Hay unidad? ¿Se mantienen los 31 de Construye y Gente Buena o están separados, mi querido Rubén? Construye es un solo movimiento, es un solo bloque, estamos realizando diferentes talleres, vamos a realizar otros talleres 15 y 16 de septiembre, Dios mediante, con todo el comité político ejecutivo de Construye, con todos los 30 asambleístas en la ciudad de Guayaquil, porque estamos creando leyes, estamos puliendo leyes que ya están para presentarse cuando el bloque de asambleístas se sienten en sus curules, somos un bloque unido, somos una bancada unida y el movimiento Construye trabajando a beneficio y en favor del Ecuador. ¿Se mantienen los 30? Se mantienen los 30 compañeros. Ok, muchas gracias al director provincial de lo que es Construye acá en la provincia de Guayas. Asambleísta Jorge Chamba Cabanilla, hoy un plantón acá en los bajos de lo que es La Merced. Buenos días, un mes del asesinato de Fernando Villavicencio, buenos días. Bueno, gracias a todos los medios de comunicación que se han dado cita el día de hoy al cumplir el primer mes del atroz asesinato a nuestro líder político. Hoy, junto a mi compañera asambleísta de Construye Listas 25, hemos venido a reclamar justicia. Hemos dejado que la ley siga su curso, pero al cumplir el mes no hay respuestas. Queremos que se pronuncien en relación al asesinato de Fernando Villavicencio. Ya tienen todas las causales, han habido detenidos, los teléfonos que han sido incautados, el tiempo suficiente para haberlos explotado. Han contratado al FBI, una institución que es experta en estos manejos, en casos similares al nuestro. No hay respuesta. Venimos a exigir respuesta para nuestro líder. Ese es el motivo de la presencia al cumplir el primer mes del atroz caso con nuestro candidato presidencial. ¿Será que se está escondiendo algo asambleísta Chamba? Bueno, a eso hemos venido ya. Hemos esperado un tiempo prudencial. Yo creo que un mes es suficiente. Hay las causales, hay detenidos, hay teléfonos, hay instituciones expertas en manejos de esta índole y no hay respuesta. En la convención que tuvimos el día lunes anterior, los 30 asambleístas de Construye que hemos firmado un acuerdo de mantenernos unidos, de mantenernos férreos, de mantenernos juntos, ya no hay un solo Fernando Villavicencio. Hoy somos 30 Fernando Villavicencio que reclamamos justicia juntos a todos los asambleístas del país. ¿Van a formar una comisión ustedes ya cuando se posicionen en la asamblea? La comisión prácticamente está formada. Nosotros, con el deber que nos asiste de asambleístas, con la investidura y el poder que nos otorgó el pueblo ecuatoriano, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. En el campo legal, en el campo en el que sea posible, se resuelva de la manera inmediata este caso, que es de connotación mundial. Y el día de ayer también acaban de asesinar a otro compañero asambleísta en el Cantón Durán. Todos contraconstruyen. Por Dios, ¿qué está pasando? El país vive momentos críticos. Necesitamos que reaccione, señor presidente. Nos están asesinando, están matando al pueblo ecuatoriano. Por favor, haga conciencia. ¿Qué tipo de gobiernos estamos viviendo? Un gobierno endeble, un gobierno que no vela por los intereses de los ciudadanos en este país. Todo el mundo ya sale corriendo, todo el mundo está saliendo de este país, donde todavía quedamos pocas personas que confiamos en la patria, pero queremos un presidente que se manifieste en aras de la tranquilidad de los ecuatorianos. Mi querido Gary. Asambleísta Salazar, ¿qué nos puede decir? La inseguridad definitivamente es para todos, es el sentir del pueblo en el corazón de todos los ecuatorianos. Justicia para Villa, 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 justicia para Villa. Ustedes como asambleístas ya deconstruyen. En la reunión que tuvieron en la capital de la república se mantienen unidos y esto va a ser un tema fundamental que van a tratar. Definitivamente lo estamos demostrando, somos casi aparentemente 31 asambleístas que nos reunimos, estamos en unión, el movimiento construye, seguimos trabajando, estamos en la lucha unidos. ¿Será que se está escondiendo algo, señorita Salazar? La fiscalía lo tendrá que decir a la ciudadanía, al mundo entero que está en los ojos de la muerte de Fernando Vicencio, no tiene que quedar en la impunidad. Muchas gracias. Justicia para Villa, 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 justicia para Villa. Telenorte 24 La televisión de Ecuador Se ve en todas partes